Como lo ha planteado en esas críticas, que ahorita vamos a entrar un poco a que su merced las desarrolle, las plantee, porque en un documento su merced hace unas críticas muy fuertes al plan de ordenamiento territorial que está en curso. En esa lógica o en esa línea, su merced sostiene que el POT que está en proceso de aprobación del consejo tiene un alto nivel de complejidad, de excesiva extensión y de coherencia, y en últimas que no está terminado. ¿Qué ha hecho ese ejercicio? ¿Qué lo ha revisado con rigurosidad? ¿Cómo sustenta esta posición y qué situaciones generaría una aprobación de un POT con estas características? Yo creo que fue al punto clave de ese documento, de esa publicación que escribí, que se llamaba 11 razones para no aprobar este POT. Y en el fondo es porque no está listo. Las 11 razones todas se enfocan a que no está listo. ¿Qué es estar listo? Primero, que sea claro. Fíjese que hace un momento estábamos hablando de que el POT determina como las reglas del juego para que actúe la ciudad, para que actúen los propietarios pequeños, para que actúen los grandes inversionistas y para que también actúen hasta los barrios ilegales y todo esto. O sea, cuando ese es el público del POT, es muy importante que sea lo más claro posible. En la medida en la que sea claro, es útil. Primero. Segundo, es importante que los resultados que se esperan se logren y entonces que la norma diga queremos que la ciudad desarrolle lo más eficientemente posible esa demanda de vivienda que va a haber en los próximos 12 años, que es el plazo para el cual, según la ley, se debe redactar un POT. Y entonces, si es claro cuál es el área donde se debe ubicar esta vivienda, es claro también dónde se deben ubicar los servicios que se necesite para la población que va a crecer con esta vivienda. Y al final, pues, ¿qué es lo que sale de esto? Que se hace un proceso de planeamiento coherente, por pasos, con cierta lógica. Si eso no es claro y si lo que produce el POT es lo contrario de lo que está planteando, por ejemplo, que las viviendas no se ubiquen donde el POT dice, los servicios no se sepan dónde ubicarlos porque no se saben dónde va a aparecer la vivienda. Se logra algo, eso que llaman los efectos no deseados, que en una ley son complicadísimos, porque a veces van en contra de lo que la ley quiere. Entonces, esencialmente, el POT en este momento, primero, no es claro. Segundo, creo yo en algunos ejercicios que hice, y ahora podemos hablar de eso, da unos resultados contrarios a lo que el mismo POT plantea y tercero, John Freddy, hay una cosa que es todavía más llamativa y es que el mismo POT hace una lista de cosas que no ha terminado y entonces dice, los estudios de transporte, de movilidad, no están, la definición de los riesgos de la ciudad, las zonas de inundación, todavía no están, las zonas que se pueden renovar o que se pueden desarrollar se pueden ampliar dependiendo de los estudios. Entonces, al final, da una cantidad de temas en los que dice, esto no está, aprueben el POT y lo hacemos después. Eso, uno dice, hombre, si unos temas tan importantes como, por ejemplo, la movilidad no está terminado, si no se sabe en dónde va a aparecer la vivienda, no se sabe en dónde van a aparecer los servicios porque esa relación no está clara y además, aplicando algunas de las normas, uno se da cuenta que lo que se logra es lo contrario de lo que plantean, pues el POT no está listo. El POT no está listo. Entonces, uno dice, ¿por qué no está listo? Una hipótesis, es tal la urgencia de aprobarlo y además de aprobar un POT anticuado, porque este es un POT hecho con leyes del siglo pasado, es un POT que no plantea realmente el desarrollo futuro de la ciudad, sino es como la repetición de los POTs que han fracasado, pero hay urgencia por aprobar eso, entonces es como hagámoslo rápido antes de perder las mayorías en el consejo, aprobémoslo, aprobémoslo. Y eso es muy complicado. La recomendación probablemente a las ciudades hay que hacer un POT, sí, pero no tiene que ser peor que el que tenemos y eso requiere tiempo y requiere unos estudios mucho más serios de los que se han hecho. Pues vamos, hagámoslo bien. La idea no es hacer cualquier cosa, hagámoslo bien.